Esta directa es breve. El cubano está atravesando una situación bien difícil, cosa que creo que hasta merecemos por carneros. Aunque parezca algo inhumano y que venga de mi boca, que me pasó la vida tratando de ayudar al prójimo, deben darse cuenta que debo estar bien indignada para decir algo así. Pues sí, nosotros los cubanos merecemos lo que tenemos por carneros, por carneros, por no tener vergüenza, ya. Tengo un nivel de indignación tan grande que si yo no hablo, reviento. Esta directa es directamente para el presidente de otro porque mío no es lo suyo, faltó la falta de respeto más grande del mundo. La tiene usted para con nosotros, para con el pueblo, para el cubano de a pie. Es indignante ver como usted, presidente de otro, es capaz de decir que nosotros los cubanos, los que fuimos damnificados, tenemos que ayudarnos entre unos y otros porque usted no tiene recursos. Usted me da pena y vergüenza. Usted no es presidente ni en su casa. ¿Usted sabe por qué? Usted es un puesto a dedo y ya estoy haciendo esta directa para que me vengan y me metan presa. Me da igual. Es muy indignante ver como usted, señor, se pone a posar para una foto cuando hay montones de personas sin casa, sin vivienda, sin corriente, sin agua, sin un lugar donde otro. Y que usted tenga la cara dura de decir al pueblo de Cuba que nosotros tenemos que ayudarnos entre unos y otros. ¿Dónde carajo están los recursos que usted se pasa mendigando al mundo? ¿Por qué el pueblo tiene que esperar a que venga más donaciones si usted tiene? Y usted se las ha robado todos. Usted es un falta de respeto, de vergüenza, de dignidad, de todo lo que debe tener un ser humano. Usted, usted, señor, puesto a dedo, es indignante, es vergonzoso. Acabe de dejar de posar para la foto. No nos pida más esfuerzo, no nos pida más fuerza que no tenemos, no nos pida más nada, no tenemos comida, no tenemos corriente, no tenemos nada. Muchos niños no tienen ni qué comer ni los padres con qué cocinarles, pero nosotros los cubanos merecemos eso y más por carneros. Tengo una indignación que no puedo, no puedo, mis hermanos, no puedo quedarme en silencio viendo la falta de respeto y los carneros como van a recibir a este hombre cínico. Abrazarlo como que todo está bien cuando todo está mal. ¿Hasta cuándo, carajo, nosotros los cubanos vamos a aguantar tanta falta de respeto? ¿Cómo usted va a decir en Pinar del Río que el cubano, que nos los da a pie, tenemos que ayudarnos entre unos y otros y que lo que importa es el tabaco, el coño de la madre que lo trajo al mundo a usted, señor, para que sepa? Lo digo desde aquí, desde dentro de la isla. Y que vengan, me busquen y me meten presa. Total, si estoy presa en mi casa, total, yo no aguanto más. Se acabó. Díaz Niurka, Salcedo, Verdecia no aguanta más una mentira, un descaro más suyo y una falta de respeto. Me importa un carajo si lo veo usted en el Guatao, donde sea, me da igual. Usted es un asesino junto con toda su camarilla. Es imposible que podamos aguantar siete días sin corriendo. Imposible. Es imposible, señor, hay niños sin comida, hay padres sin tener con qué cocinar. Ay, vas, lárguese. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Usted armó un circo y los imbéciles le cayeron en su circo. Preparamos un referendo, carajo. Utilizaron a los homosexuales para su circo, señor. Porque usted no sale de un circo en otro. Usted no sale de un circo y otro. Y los infelices, ahí van a caer en su circo. Que me critiquen que sea. Ni voté ni voto, mientras en Cuba hay una dictadura. Ni voté ni voto. Porque eso es un chosma. Porque aquí todo lo que hagan lo van a aprobar ellos. Porque ellos son los que mandan. Porque ellos son los que nos callan. Porque nos amenazan. A mí me importa ahora el carajo todas las amenazas que ustedes me han hecho durante todo este tiempo de mi oposición, durante estos años. Ahora mismo, a mí me importa un carajo. A mí ahora lo que me importa. Que hay muchas familias que no tienen techo. Que hay muchos niños sin comida. Que no tenemos agua. Y que tampoco es como llenar una pipa. ¿Sabe por qué? Porque no hay fluido eléctrico perfectamente en todo el país. Y si no hay un fluido eléctrico, ¿cómo carajo se llena una pipa para, por ejemplo, llenar yo mis vasijas? No la hay, ¿verdad? A usted eso no le importa. Porque usted tiene agua. Porque usted tiene comida. Porque usted tiene corriente. Porque usted tiene todo. Pues entonces los míos no tienen. Y como los míos no tienen, sí voy a hablar. Y se acabó. No me voy a callar nada. Ni más sus amenazas. Ni más sus insultos. Ni más nada de lo que ustedes hacen. Es neto. Es neto, señor. Usted, ¿qué carajo ha hecho por Alkizar? Para esos que dicen, porque es neto ha hecho por Alkizar. Y porque ustedes, porque son tan imbéciles que no entienden que si se hizo un puente en Guanima, es porque tocaba hacerlo. Pero ustedes saben algo. El puente que se pasaron diciendo que costaba cuántos millones de pesos. Sí lo quitaron, pero lo quitaron y no lo guardaron. Y el puente anda volando por todo Guanima. Tengo las fotos de lo que estoy diciendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes no sirven como dirigentes. Porque ustedes no sirven como seres humanos. Porque ustedes no son capaces ni de dar órdenes en su casa. Porque ustedes ya están fallidos. Porque ustedes lo que deben es largarse de este país y dejarnos en paz que la levantemos aunque sea palo a palo. Y yo le iba a decir a usted de lo que el cubano es capaz de hacer. Nosotros somos capaces de hacer mucho con nuestras manos. Pero ustedes no nos dejan levantar. Ustedes son un sistema diabólico. Asesinos, delincuentes, mafiosos. Que tienen un capricho de seguir en este gobierno y no irse el carajo. Se la pasan hidrolatando. No sé ni cuánta mierda que se les ocurre. Y lo único que resuelve esto somos todos unidos. ¿Hasta cuándo habrá prisión para 11 millones de cubanos? Me pregunto. ¿Habrá? Por supuesto que no. Dejen el miedo. Dejen el miedo porque en un final nos están matando igual. Dejen el miedo que nos vamos a morir todos al paso que va. Dios está cabrón con Cuba y con todos nosotros por carneros, por aprobar cosas que no tenemos que aceptar, por dejar. Ya lo único que nos falta es ponerlo en cuatro papas. Ya. Y lo peor de esto, cuando uno habla, piérdete de Cuba. Vete. ¿Para qué estás ahí? Sigue aguantando. Es increíble. Es increíble. Que es la solución que te dan. Vete. Por un lado, el imbécil, que es un imbécil aguantón, diciéndote, lárgate para que no pases por eso y por el otro. La propia seguridad del Estado amenazándote con prisión, con juicio. Por cierto, suspendido ayer este nuevo aviso por el ciclón. Diciéndote que si no te vas te van a hacer a tu familia, a tus amigos, al coño de la madre que te trajo al mundo. Que me perdone mi mamá si no te vas. Dejen, cubanos, que me pueda ver, porque estoy segura que van a ser muy pocos los que me pueden ver, porque no todos tienen la posibilidad de tener un aparato para poder tan siquiera cargar el móvil y poder estarle diciendo a ustedes lo que nos está pasando. En Cuba, ahora mismo, creo que no existen prácticamente hombres. Y que se viven los hombres. No hay hombres. En Cuba no hay gente con vergüenza. En Cuba nos merecemos lo que tenemos por carnero. Pero caballero, pero caballero, y basta ya. Basta, por Dios, es indignante. Es indignante que a estos cabrones le importe más el tabac que la comida de los niños. Pasó el ciclón. No han dado ni un frijol. No encuentras nada en las tiendas. Las tiendas están cerradas. No hay fluido eléctrico para siete días. Les voy a decir algo. A mí me van a llevar presa, pero yo no voy a aguantar un descaro más. Voy a terminar presa. Lo siento por mis hijos. Señor presidente de otro, porque mío no es. Respete al pueblo de Cuba. Lárguese pa'l carajo. No diga más que lo que importa es el tabaco. Le importa a usted porque es de lo que usted vive. A nosotros nos importa un carajo. Váyese del país. Usted no puede porque esto es un sistema fallido. Porque aquí nada funciona. Porque lo poco que se hace se destruye. Porque ustedes no son capaces de hacer nada que sirva la pena. Porque todo lo que hace la gente se roba los recursos. Porque es que no hay. Y prefieren vivir. Nos estamos matando entre uno y otro. No hay comida. No hay agua. No hay corriente. No hay nada. ¿Qué más esperan? Y muchos me dirán. Pero estás loca. Te volviste. No me voy tú loca. Simplemente me cansé. Me cansé. No me voy a callar ni carajo. Ni por mí. Ni por mi familia. Ni por los míos. No me callo. Perdonen que llore. Respóndanme si los hombres en Cuba se murieron. Se perdieron. No aguanto ni una mentira más. Ni un descaro más. Y voy a salir nada más. Vaya. Sola no me importa. En cualquier momento y de lisa sale. Y si quiere que me vengan a buscar ya. Me cansé. Así de sencillo. Me cansé. Nadie más que me diga que me calle. No me voy a callar. No me voy a callar. ¿Saben por qué? Porque ya esto pasó. Sobrepasó todos los límites del descaro. Mientras nosotros nos estamos muriendo de hambre. Necesidad. Miseria. Mientras los niños. Muchos. Anoche no tenían donde dormir. A usted le importa el tabaco. A la mierda usted. El tabaco. Y todo lo que venga del comunismo. Y la lisa ya nunca no entiende. Nunca ha entendido. Y ahora entiende menos. Ahora entiende menos. Cuba ha estado fallido. Y no voy a decir eso. Es Cuba. No quiero que manden donaciones. Ni carajo. En un final mandan donaciones. Cada vez que pasa un ciclón. Y estos cabrones se las cogen todo. Ahora está diciendo que tenemos que esperar. ¿Qué hay que esperar? Esperar qué señor. Esperar que dónde están las donaciones de matanza. Dónde están todas las donaciones. Ya usted sobrepasó todos los límites de la desvergüenza. Esperar nada. Usted es un falta de respeto. Usted es el peor ser humano que existe sobre la tierra. Usted solito le aconsejo. Dios tiene ira. Dios tiene ira por todo lo malo que usted hace. Cuando Dios. Dios está virando contra nosotros. Y estamos sufriendo todos juntos por pecadores. Los inocentes y los que no lo somos. Vergüenza de usted. Vergüenza del comunismo. Siento asco. Siento repulsión. Pero más por el pueblo de Cuba por carneros. Por los machos. Por esos que se caen a puñalas. Por esos que van a la cola y se fajan. Por esas mujeres que se engreñan. Por un paquete de pollo y no tienen vergüenza. Ni son capaces de luchar por la libertad de un pueblo. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Y que lo sepan bien. Pueden venir a buscarme ahora, mañana, cuando quieran. Yo no aguanto más. Me cansé. No aguanto más. No aguanto más ver a las personas que quiero pasando trabajo. No aguanto más. Está reinventándome la vida. No aguanto más. Patria y vida. Y libertad para todos los presos políticos. Y libertad para todos los cubanos que de verdad se lo merecen.